Hoy presentamos, ponme la cadenita. En algún hogar del mundo, esa mañana como todos los días, se escuchaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo. ¡Levántate pronto! ¡Lávate la cara, los dientes, peínate! ¡Ponte ya la camisa! ¡Apúrate! Tienes que ir a clase, ¿sabes qué? Ya no hay tiempo para que desayunes. En el camino te tomarás tu jugo, pero no lo vayas a tirar. ¿Qué te dije? ¿Tonto? Ya te manchaste la camisa otra vez. Me tienes harto. Nunca aprendiste a hacer bien las cosas. El niño guardaba silencio. Sabía que le podía ir peor si contestaba. Estaba tan atemorizado que ni siquiera podía decirle, papá. En la escuela constantemente era reprendido por su maestra porque se distraía, siempre pensando por qué no podía ser feliz como los otros niños. Esa tarde al regresar a casa, sin saber por qué se atrevió a romper el silencio y le dijo a su padre. Hoy me preguntó la maestra en qué trabajas y no le supe qué responder. Yo entreno perros, dijo el hombre. ¿Y para qué los entrenas? Dijo el niño. Los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, a cuidar la casa, a cuidar y proteger a los niños chiquitos. Los entreno para trabajar en la policía, en los bomberos. Los entreno para rescatar personas, para salvar vidas localizando explosivos y muchas cosas más. ¡Ja! También los entreno para que ayuden a caminar a las personas ciegas. Con mucho interés, el niño le seguía preguntando a su papá. ¿Y les pagan a los perros por hacer todo eso? ¡Claro que no! Dijo él. A cambio reciben mucho amor, atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos. ¿Y cómo logras entrenarlos, papi? Es muy sencillo. Solamente les pongo una cadena, los llevo a pasear, camino y platico con ellos, y poco a poco les voy enseñando. Cuando no hacen bien los ejercicios, los corrijo firmemente, pero sin lastimarlos. Después los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos. Pero se necesita de mucha paciencia. El niño, muy emocionado, quería salir corriendo y platicarle a sus amiguitos lo que acababa de escuchar. Pero de pronto, con ese gesto infantil que solo los niños tienen, característico y natural, cuando sienten que van a brotar sus lágrimas, levantó su carita inocente y le dijo a su papá, Por favor, papi, a mí también ponme una cadenita como la de los perros. Yo también quiero salir a pasear, y quiero platicar contigo. Quiero aprender muchas cosas de ti. Quiero que me corrijas si lo hago mal, y después que me acaricies para sentir que no estás enojado conmigo. A cambio, yo seré un niño obediente y bueno. No te haré enojar más. No haré destrozos. Cuidaré la casa. Aprenderé a cuidar a las personas. A salvar vidas. Ah, y si un día tú te quedaras ciego, yo te ayudaría a caminar, papi. Por favor, ponme la cadenita y tenme un poco de paciencia. Aquel hombre estalló en un sollozo profundo que lo desgarró desde el pecho y hasta el fondo de su alma. Y al abrazar a su hijo, sintió que de su corazón salía una cadenita que rápidamente se enlazaba con el corazón de su hijo. El niño sonrió, era una cadena de amor, con muchos eslabones, de calor, de comprensión y de mucha paciencia. El niño sonrió, se acurrucó en el pecho de su papá y le dijo, Muchas gracias, papá. Que todo lo amable y gentil, lo tolerante y lo cariñoso que hay en tu corazón, se desplaye de una forma insospechada cuando convivas con tus hijos. Ellos no tienen la culpa de las cargas laborales y de los compromisos que tienes en tu vida.